Y que las autoridades, los de Secretaría de Educación, les pido de todo corazón que tengan mucho cuidado que los maestros o las personas que ponen al frente de los grupos y mucho más a los de niños, o sea, son niños indefensos que no tienen cómo defenderse. Y eso es lo que yo les pido de todo corazón, que pongan mucha atención en eso. Prácticamente les arruinan la vida con este tipo de actos. Sí, sí, es muy doloroso, tanto para nosotros como padres, ver las actitudes que nuestros hijos tomaron ahora. Es muy, muy difícil, por eso es que yo les hago ese llamado a los de Secretaría de Educación, que por favor, que lo hagan por todos los niños, por sus hijos, que chequen bien qué personas ponen al frente de los grupos. Muy bien. ¿A su niña ya la están atendiendo psicológicamente? Sí, mi hija ya la están atendiendo psicológicamente. Ya ella ya, ya va un poquito adelantita, adelantado sus terapias. Bueno, lleva una terapia, pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias.